El proyecto El Mundo, un poema gigante, se celebró el sábado en el Paseo Marítimo con la composición de un verso de 100 metros de longitud dedicado al ron y a la caña. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la poesía como elemento de comunicación entre diferentes culturas. El primer poema se realizó en la Plaza del Zócalo de la capital mexicana en el 2007 y Motril ocupa el puesto número 58, como aseguró el organizador del evento Ángel Arenas. Este es el poema gigante número 58 que hacemos, lo hemos realizado en 22 países y yo tuve la suerte de vivir en esta zona, conocí a Ron Montero y en una de esas conversaciones surgió la idea de traer ese proyecto internacional al rescate de las tradiciones que hacen especial a la ciudad. La verdad que es una tigra fantástica y el poema gigante aporta ese componente humano y ese componente emocional a una tradición que no debe perderse. Entonces el poema gigante ojalá que sirva para ayudar a situar a Motril en un componente internacional que siempre viene bien. Por su parte, la directora de la bodega de ron de la ciudad, Andrea Martín, resaltó que la participación en este proyecto forma parte de los actos del 50 aniversario de la creación de esta seña de identidad del municipio. La idea nos la presentó Ángel, que es una idea que él ha hecho alrededor del mundo, ya está probado su éxito, su magia, digamos, y nosotros con el 50 aniversario de la bodega queríamos recuperar todas las historias de la caña de azúcar, del ron, los primeros recuerdos y sobre todo que no perdamos nuestra historia, que la valoremos, que la conozcamos muy bien y que a partir de ahí busquemos formas de ver hacia el futuro con ella. Tenemos una zona en la que hemos tenido mil años de historia de caña de azúcar y aunque ya se terminó el cultivo a nivel industrial, pero bueno, tiene muchísimo potencial, muchísimas oportunidades y es un poquito plantar esa semilla y ver que surge de ahí. El poema gigante contó con la participación de las asociaciones y colectivos del municipio, como manifestó la concejala de Participación Ciudadana Inmaculada Torres. Que Motril se vea representado, sus asociaciones, todos los colectivos, cada uno con su temática particular y bueno, nos parecía súper interesante poder formar parte de este proyecto que Andrea y Ron Montero ponían en marcha y bueno, qué mejor que dentro de los apartados que tenemos del área de Participación Ciudadana el proyecto de mantener y recuperar nuestras tradiciones, una tradición como es la zafra y que aquí se ve reflejada en los distintos poemas que se han ido, o frases que se han ido dejando en este poema gigante, pues por supuesto, quién mejor que la asociación y toda esa gente que ha vivido de alguna manera, bien por la experiencia personal o bien porque se la han contado. La concejala de Asuntos Sociales, Ángeles López Cano, aseguró que este es un elemento más para dar a conocer Motril como referente turístico. Desde el Ayuntamiento de Motril la verdad que tenemos que agradecer que esta iniciativa se haya puesto en marcha de la mano de nuestro buco insignia, el Ron Montero y a través de Andrea de la Bodega Ron Montero y por supuesto decir que tenemos que estar aquí, desde el Ayuntamiento apoyando esta iniciativa. Hemos colaborado en la medida que hemos podido, hablando con diferentes asociaciones y colectivos para que también participen a lo largo del día, se van a pasar personas mayores, personas con discapacidad, como bien ha dicho mi compañera Inmaculada, diferentes asociaciones de diferentes colectivos, porque entendemos que todos formamos parte de la Caña de Azúcar, todos formamos parte del Ron Montero y que teníamos que estar presentes en esta iniciativa que a nivel internacional va a proyectar nuestra ciudad de una forma incomparable.